Eduardo Sánchez, RR, el nero, C.A. Flow Records, yeah, yeah, one, two, one, two, solo escucha. Tal vez para ti yo soy perdida de tiempo, pero tú para mí eres más que un sentimiento. Las promesas se las lleva el viento y las que se están quedando solo me causan tormento. Ya no puedo dormir, no puedo reír y tú solo me amenazas con que te vas a ir. Perdi el interés por casi todo, ya nada me emociona, solo quiero estar solo y los recuerdos me llevan al vacío. La realidad me indica que tu corazón no es mío, pero soy muy terco. Aún no comprendo que con el pasar del tiempo todo se está muriendo y me duele ver. Nuestro amor agonizando, yo trato de salvarlo, pero más lo estoy matando. ¿Y qué hago mal? Esto solo me hiere. De una vez por todas ya dime que no me quieres. Y si eso es así, güey, no te puedes marchar. En la etapa de mi vida que estoy, yo no estoy para rogar. Mi amor, ni mucho menos amistad. ¿Te quieres ir? Dale pues, la puerta abierta está. ¿Acaso no te has dado cuenta que nadie es indispensable? No te creas mucho que todos sin excepción somos reemplazables. Si la relación a ti te vale, escucha bien, a mí también me vale. Y yo ya no te voy a detener, ya mucho tiempo traté de reparar lo que yo no arruiné. Si que tu vida es normal, yo no te voy a buscar. Ya te lo dije y te lo repito una vez más. Trataba de entenderte hasta cuando me herías. Amaba tus te quiero aún sabiendo que mentías. Me hacías creer que solo eras mía. Me hablaban mierda de ti y siempre te defendía. Te di lo que pude y nunca valoraste. Te entregué mi vida entera y mi alma la mataste. No soy un santo, también tengo la culpa. La diferencia es que yo sí sé pedir disculpas. ¿Recuerdas los momentos que vivimos? Juramos amor eterno y nunca jamás herirnos. Como poco te valió, creo que nada recuerdas. Porque hoy solo son escombros y a todos se fue a la mierda. Eduardo Sánchez. Música Música ¡Suscríbete al canal!